Lentamente voy perdiendo los sentidos Sentimiento muerto desde entonces no escribo ¿Quién diría que él sería tu amigo? Que si te ibas no sabía mi futuro va contigo Baby te he tratado de llamar Te he llorado 30 madrugadas Incluso en la navidad Le he pedido a la luna que vuelvas Pero se parece tanto a ti no me va a contestar No entiendo el motivo de tu maldad En eso dime te he tratado mal Te lo he dado casi todo Y he perdido mucho más Y es para que yo quiero detallar Pero ahora yo te digo adiós Le pido adiós Que te cuide donde estés Te deseo lo mejor Que a pesar que no fui yo el que te llevó a las estrellas Siempre se ve todo pa' bajarte una de ellas Y yo te digo adiós Le pido adiós Que te cuide donde estés Te deseo lo mejor Que a pesar que no fui yo el que te llevó a las estrellas Siempre se ve todo pa' bajarte una de ellas Y ya sabes nena Te dediqué mis temas Hoy dedico un disco entero Y termina mi condena La guitarra y te inflema El más duro de la escena El que cantaba en lila ese pero ella no es pena Hoy me puse a recordar Cada madrugada Que me pasé platicando porque no sabía cantar Ahora canto Apenas me levanto Sigo sacando palos desde el fondo de mi cuarto Y sueñas Poco a poco la vida te enseña Que las cosas grandes en verdad son las pequeñas Que no siempre se llega según te empeña Que si tú no enseñas quién manda la vida La vida te hace leña No me faltan las ganas pa' voy a escribirte Me faltan ganas pa' no vivir triste Rápoles, errores pa' mí son un chiste Siempre elegante, no sé si lo viste No valoraste lo que ya perdiste Yo ya cumplí lo que tú supusiste No te imaginas ser un católico Y mis emociones a los frayos Pero yo te digo adiós Le pido adiós Que te cuide donde esté Te deseo lo mejor Que a pesar que no fui yo El que te llevó a las estrellas Siempre sé de todo Pa' bajarte una de ellas Yo te digo adiós Le pido adiós Que te cuide donde esté Te deseo lo mejor Que a pesar que no fui yo El que te llevó a las estrellas Siempre sé de todo Pa' bajarte una de ellas LH, baby